Vicio Número 24 Este juego básicamente es el tipo de arcade casual en el que te has hecho unas risas Y bueno, yo tengo más personajes de los que tendría que tener al principio porque ya jugué antes Pero bueno, coger el personaje de la expansión que también me ha regalado En este juego tenemos que salvar el mundo del reino de los malos que han secuestrado a las princesas La gracia de esto Que está lleno de humor absurdo por todos lados, como en las cinemáticas y demás Lo que quiero enseñaros es un truco, que es el combo aero infinito Pero es jodido de pelotas Si usted tenía arco, a la vez vale, vale Este personaje del DLC viene directamente con esta arma que le da para poder disparar muy lejos con el arco Y es un cachondea Este juego lo tengo ya desde hace, no sé, unos dos años Uy Bueno, voy explicando, en este juego no sube por matar, sino por hacer combos Que por daño hecho Que tal aquí, vale Ahí Si este personaje a mi me parece lo más gracioso Ya que básicamente es tiras arco iris, lanzas muñequitos bonitos, y pegas con una piruleta Que las armas van cambiando Pero está muy gracioso A ver A mi nunca me sale A ver A ver A ver A ver Y bueno esta vez os he traído este juego Ya que Quería traer algo 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 más casual Puede ser que no voy a traer siempre juegos grandes como puede ser Joder, no me he quedado trayendo que ahora se me ha olvidado Venga Como he oído se habla en Wake Remember Me Que Remember Me Es un juego grande Y me encanta ese juego Mmm ¿Cuál es más? Un Epic No es... Un Epic también es más casual Pero... Pero tiene una historia más extensa que este Este sí que es más arcade Es decir, es básicamente ponerte a jugar A avanzar Y matar a todos los enemigos que pueda Vale, creo que no es el único jefe, ¿no? Ahora cuando terminemos esta Me enseño Que es lo que tiene este juego Ya que estoy viendo que sigue como una cebra con la lengua por fuera Y suena más alto, ¿crees? Ah, no Bueno, porque a nivel que subamos nos dais y puntos de experiencia para ir... Subiendo estadísticas como la vida La defensa, el daño físico, el daño mágico Creo que era la destreza y no la destreza es para que llegue más lejos y haga más daño el arco Ahora sí, esto es un jefe Llega un momento en el que se para... Sí, ahí está Au Este juego me lo he pasado tantas veces que... Vamos, lo pasé... Primero con uno... Primero con uno rojo que es de fuego Después con este, con uno verde Y lo que tiene... Lo bueno que tiene este juego Es que después de conseguir una cosa tienes que rejugarte los anteriores niveles Para poder tener todo, es decir, todos los animales, todos los personajes Es decir, que el juego te va a obligar a reandarte otros niveles que hiciste Sea porque ahora te hace falta volver y hacer otra cosa o porque quieres conseguir algo Ya que ahora mismo no tenemos bombas Si tenemos... Pala Poción y el arco Y la pala se consigue... Fua, merecemos ir un rato más adelante, eh No se que hago yo con pala Vamos, también hay personajes que empiezan ya con... 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 La pala, eso es verdad, pero este no Venga... Minimo cargador, jefe, aleluya Bien... Bueno... Con lo que decía... Hay... Una cantidad muy grande de armas De animales Además, no se cual es el más subnivel Venga... Venga... Se me olvidó que existían... Las peleas así Bueno, este jefe ha sido de los más sencillos Ya que ha sido solo un ariete... A motor, vamos Es que era eso Pero... Hay enemigos más adelante que... Eso es un cachondeo Si hay uno... Que hicieron como el... Fantasma de la ópera Tocando el órgano Y cuando lo tocaba Hacía una salga de misiles O de bomba aérea Y no vean Te crují Acá... No sé si es listo que tira uno encima del otro... Con toda vez despertarlo, ¿no? Es que... Venga... Muere... Happy flower A ver... Me quedo así... Ya no... Bueno, cuando lo subes... En magia... Hace... Varias... Varias ondas... Venga... Muy bien esta la arena... En la que si entras solo... Puedes... Ungradear a... Ungradear... Perdón... Eh... Puedes... Desbloquear a otros campeones... Como... Como los que habéis visto... Que... Tengo el arquero... Tengo uno que es amarillo... Que es un alien... Que ese también... Al principio es un enemigo... Bueno... Después te voy a ver... El caballero gris... Creo que era... No un enemigo... Pero desbloqueable... Es decir... Un soldado normal... Lo que pasa es que... Ese es en verdad el que está más... OP... Si vas a jugarte la historia... Porque... Tiene... Tiene la magia que te lanza bombas... Las bombas son un objeto... Pero para este es... Una magia... Entonces... Puedes adelantar muchísimo en ese... Bueno... A ver... Ah... Aquí está... Una de las agencias que hay... Es que un poco más cachondeo... Es... Esto... Oh no... Este tío es enorme... Pues vale... Ahí viene otro... Ya está... Shabbat... Vale... Se ha quedado bugeado... ¿En serio? Pues nada mejor... Venga... Venga... ¿Qué me ha salido de niña? Ya estamos al 5... Ya que estoy aprovechado... Vamos... Que este jefe da... Un por culo que lo flipas... Tiene un bug para subir... Un montón de niveles... Bueno... Y ahora toca... El premio... A ver... Empieza a llover dinero... Y esto es de la hostia... Yo me peleaba con Luna... A ver quién cogía más... A ver... Después cuando veíamos que Luna necesitaba el dinero... Coño... Lo he apartado... Pero al principio... ¡No! ¡Quita! ¡Esto es el mío! ¡Tah! Bueno... Ya hemos salvado a la primera... Si me ha llevado a eso... No me ha dado 56 enemigos... No me ha dado 56 enemigos... No me ha dado 269... Vale... Ya toca subir niveles... Porque a nivel nos dan 2 o 3, ¿no? Vale... Voy explicando el daño... Vale... Más daño... Eso de igual... Ahora... Por cada punto azul que esté marcado que toquemos... Una mejora... Después de la defensa... Ah, vale... La agilidad... La agilidad es para eso... Es para la velocidad... Y tiro con arco... Salud y defensa... Vale... Es que... Eh... Esto aquí... A ver... Este personaje... Por ahí... Tenemos una nueva magia... Que también era para enseñarosla... Que es... A ver... Me deja delante a la esquina... Si... Eh... A veces no son pingüinos... Eh... ¿Has visto? Un canto de personaje... Un cachonde... Bueno... Y aquí te piden el primer objetivo... Necesita la brújula... El timón... Y... El catalejo... Pues esta... Os voy a enseñar arena... Este va a ser más cortito... Ya que... Hoy quiero enseñar un juego que sea entretenido... Bueno... Bueno... Aparte decía... Aquí está el cruxador del rey... Pero... Un momento... Herrero... Y para los que hayáis... Jugado el juego con los DLC... Bueno... Los DLC son los personajes... Este tío es un personaje... Este tío es el otro DLC... Que es el caballero morado... Y no vea como... Hinfla... Tiene un antiguo escalado muy raro... Y pega un montón... Bueno... Estas son las armas básicas... De cada héroe... Esto ya es del DLC... Creo... Esto sí... V más 5 a esto... Esto ya es para el nivel 5... Que te quita una fuerza 3... Agilidad... Más 3 defensa menos una agilidad... Uff... Perdona... Pero... He dormido 3 horas... Si... He hecho mierda... Pues el nivel 10... Má uno... Má uno... Sí... Hay armas que son apañaditas... Sí... Martillos... Nivel 30... 30... 35... Estas 3 armas son del... Del... Del DLC... 35... A ver... ¿Qué nos interesa a nosotros? Coger ahora mismo... Una que nos de... Eh... O magia o defensa... 10... 10... 10... Vale... Esta es de 5... Es decir... Que nos de mágico... Nos de fuerza... Esta... Esta es un cachondeo... Es un Brocken... Y es un Brocken desfilado... No os preocupéis... No tiene más sentido... Una... Si diese 3... Pues mira... Porque en los 3 siguientes... Creo que nos da otra magia... Bueno... Esta es la armería... Y ahora aquí vienen... Las mascotas... Ella nos dice lo que hace... Giraffe... Te ayuda a subir... De nivel más rápido... Bueno... Yo iba a decir... Porque la llevo... Después está este... Cardial... Te ayuda a encontrar... Objetos secretos... Vale... El Brocken... Que te... Hacía más... Por ciento de frutas... Uy... Recoge fruta oculta... De los árboles... Rex... Creo que se llamaba este... O si era... Bueno... Mister Buddy... Te ayuda a acabar... Más rápido... Que eso es... Con pala... Todo lo hace más rápido... Elefante... Que hacía el elefante... Snoot... Aumenta tu fuerza... Snoot... Snoot... Eh... Este... Lo que hacía era... Cargar contra el enemigo... Y le hace un... Placaje... ¿No? Tuvo a los enemigos... El siguiente... El siguiente... Lo que hace es... Les pega y tiene... Vampirismo... Creo que te cura un poco... ¿No? Pues se llama este... Es decir... Se llama... Murciélago Mordisquito... Mastica las cabezas de los enemigos... Vale... No... Le hace daño... No tiene... No tiene vampirismo... No lo tengo todo... Claro está... A ver... Si yo... No... Más rápido... Tiene pinta... Eh... Snailbord... Aumenta tu defensa... Perdemonir tu agilidad... Es que tampoco me acuerdo de que hacía cada uno... Es decir... Me acuerdo de lo más... Exacto... Con el cabellito anda rápido en agua... Es... Este gato no acuerdo... Es que hay dos gatos... Ahora os voy a enseñar a coger uno... Que... Necesitas la... Llave... Pero vamos... Os lo seguís con la polla... Eh... Scratch Pau... Aumenta tu fuerza y tu agilidad... Mola... Pa... A ver... Ta... Y está este gato que es el último... Vale... Si estáis la llave y veis que está el gato ahí... Vale... Ya está... Ahí tenéis... Es el mismo gato... Hay un bug... Que... Que... Lo que haces es que a partir de un poco más arriba... De... Del... Del candado... Ya... Te cuente como que ahí lo vas a abrirte lo a coger... Te voy a saltar más alto... Es decir... Que conectara con el que... Vale... Ok... Vamos a coger jirafis... Ah... Me cago en otro lado... Ay... Jirafis... También puedes tirarlos, eh... Y no os los recomiendo... Porque es uno que son dificilidades de coger... Bueno... Pues vamos a entrar... En la arena... Y... Terminaríamos... Crucio al rey... Te empiezas a venir... Oleadas de hormigos... Ay mira... Me cago si quieres... El gato pega... Vamos... Ay... Venga... Dale... Dale... A ver... Lo he conseguido... Solo como infinito, lo llevas contra una pared y... Y... Te pones a subir niveles... Bueno, como hemos subido la magia, se supone que también ha subido esto, ¿no? Si, habéis visto ahora hace dos veces, no, un crítico de 18. El uno y yo teníamos un combo, a ver si me dejan vivir estos hijos de puta. El uno y yo teníamos un combo que era que yo me hacía mago. El uno y yo no me están dejando ni vivir, déjame vivir. Pues yo. A ver, la gracia es que te pases al juego y consigues la mejor arma. Y con ella, ya... A ver, la mejor arma. A ver, subas nivel, entonces vienes topado y te haces esto con la polla. O sea... Vamos, la expresión te la haces con la polla. Aquí, más que... Vamos. Vamos. Venga. Uy, me queda ni menos, estoy muerto, estoy muerto. Es que difícil yo ya conseguí, bueno, me voy a matar. Bueno, esta vez... Joder, ese ha sido cortito, pero... Es eso, es un juego que se ha entretenido. Para esas tardes que hace calor, estoy con el ventilador y decís... Uff, es que en verdad... Tiene tanto calor que se me quita las ganas con un juego de estos grandes que tienes que estar atentos, bueno. Ese juego es perfecto. Pues que te da igual que te maten porque vas a volver al mismo escenario. No hay penalizaciones, no pierdes dinero, no pierdes nada. Te va a divertir, vas a subir en un juego de arcade muy entretenido. Como ya estáis viendo, por lo menos a mí me parece eso. Y bueno, lo podéis encontrar en Instant Gaming. Es decir, en el enlace que hay aquí abajito. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.